Juliana Gepardi Espectacular Juliana Gepardi Ha dibujado esta sugerente camiseta Aprendo a mantener el equilibrio y marco estilo Juliana Gepardi Filósofa Artista Así da a conocer su pensamiento Juliana Gepardi ¿Y por qué luce tan espectacular Con cuerpo de sirena Juliana Porque consume de manera regular Lentejas Gepardi Para los futuros hipermercados Gepardi Los hipermercados del arte Y la vida sana Bien treprano Comiendo lentejas Gepardi Que llevan la firma Juliana Gepardi Y que dibuja Esforzados personajes En busca De la perfección personal Aprendo a mantener el equilibrio Y marco estilo También cierra el miedo Sobre la perfección personal Gracias por ver el video